Vamos a invitar a todos los compadritos a bailar en esta bonita noche ¡Vamos! ¡Este es el increíble sabor de la banda! ¡La Banda Esa! ¡Muévase comadre, muévase! Y también en Nueva York, en California, bailan estos sabrositos ¡Y a mí te ponla! ¡Con mucho sabor! ¡Ah! ¡Rico! ¡Ah! 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 ¡Ah!